Buenas noches, gracias a la operación humanitaria de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, 220 connacionales que estaban atrapados en medio del conflicto en el Medio Oriente pudieron retornar a casa. Dos vuelos de repatriación llegaron a Bogotá en las últimas 48 horas. Oscar Bustos con los detalles, buenas noches, adelante. Gracias Damaris, 110 colombianos regresaron hoy a Colombia y estaban dichosos, alegres y agradecidos con su retorno. En la siguiente crónica van a contar cómo estuvieron durante media hora escondidos en un búnker y cómo también vieron los proyectiles con que les disparaban. Vamos a ver la historia que con pelos y señales contamos. A las 12 y 30 de la tarde, cuando el encuentro de la Luna y el Sol produjeron un eclipse en Colombia, aterrizó en El Dorado el avión de la FAC que trajo a otro grupo de 110 compatriotas desde Israel. La teniente coronel Paula Andrea Carrasquilla Acevedo, la primera mujer colombiana que aprendió a volar este Boeing 737-700, venía piloteando el avión. Ella misma se aprestó a tomar una de las esquinas de la bandera nacional para dar la bienvenida al grupo de colombianos a los que ella sacó de la guerra. Cada uno de los 110 colombianos padeció esta guerra en carne viva. Estuvieron ocultos bajo un búnker en un hotel de Tel Aviv y cuando finalmente pudieron subir en el avión que los iba a salvar, hubo un ataque con misiles. Aproximadamente dos horas antes de salir de nuestro vuelo, vimos cómo el domo de hierro en Tel Aviv actuó, vimos dos rockets que iban, pues uno los ve a la dirección de uno y cómo fueron bloqueados por este sistema que tiene Israel de protección. Asesinaron desafortunadamente a muchos turistas israelíes por donde nosotros habíamos estado y en diferentes sitios de Israel. Cuando nos enteramos y veíamos los proyectiles rodeando el aeropuerto, pero gracias a Dios y por la destreza de los pilotos y la seguridad que ellos tienen, pues gracias a Dios pudimos despegar y aquí estamos. El padre Chucho estaba en peregrinación a Tierra Santa con un grupo de peligreses cuando ocurrió lo peor. Dios mío, la sentí cerca porque era el fuego, pero el fuego que salía y la explosión. Eran misiles que venían a Tel Aviv y hay como una barrera en Israel. El domo de hierro ese. Entonces apareció, pero nosotros pues no estábamos acostumbrados. El avión que los trajo de regreso a tierra colombiana no paró de volar durante 24 horas. La teniente coronel Paula Andrea Carrasquilla recuerda que estaba de vacaciones en Bogotá cuando recibió la llamada para ponerse al frente del Boeing 737-700 y traer de regreso a estos colombianos que estaban de turistas. Estaba en mi casa en Bogotá y mi general Mosquera me llamó, me dijo que se estaba dispuesto a realizar el vuelo. Obviamente yo le dije que sí, que no había problema en las vacaciones y una vez me alisté y a las seis horas ya estaba saliendo con la tripulación para completar este vuelo. Esta tripulación entró no una, dos veces a Tel Aviv a recoger en cada ocasión a un grupo de 110 colombianos que finalmente hoy ya se encuentran en su patria y con sus familias. En Israel quedan todavía por lo menos otros 100 colombianos que el gobierno nacional está tratando de ubicar para traerlos a su patria.